Mira, se ha puesto a nevar y con ganas, ¿eh? Tengo ya el cristal con hielo, bueno, con nieve. Mira qué copos. Primero era agua de nieve y se ha puesto la cosa. Primero era agua de nieve. Música Nieva al león, ni bastante, ¿eh? ¿Te más gusta más? Bueno, esta es la estampa invernal en el alto del manzanal, manzanal del puerto, como veis en esa señal. Esta es la salida y, bueno, me voy a quedar ya a comer en el restaurante porque se come muy bien y, por cierto, la gasolina es muy barata, así que repostaré. Porque está 1,6 para allá. Y como veis está, pasando el puerto del manzanal, está bastante nevado. Está ahí las máquinas, quita nieves. Y ya hemos encontrado otra en otra de las salidas. Y alguna ya se ha ido a trabajar porque cuando he venido yo, ahora quedan dos, pero ya más. He subido otra vez a media hora de casa, el puerto del manzanal. Hay una gasolinera y hay un restaurante, el de piedra ese de la casa de atrás, donde iré a comer. He venido a disfrutar otra vez de la nieve. Y hoy está más nevado que el otro día. De hecho, hay un amplio dispositivo de quita nieves ahí atrás. Está la rotonda, se entra, o sea, sale luego de la autovía. Están los árboles, me encantan verlos nevados. Se oyen, de hecho, se oyen los camiones de la autovía que pasa por ahí abajo. Queda muy bonito. Me encantan los pinos cubiertos de nieve. Y están nevando, están cayendo chispitas. Nieve otra vez aquí en el puerto del manzanal, donde, como podéis ver a mis espaldas, hay un amplio dispositivo de quita nieves dispuestas a trabajar. De momento, la A6 está bien, pero ha sufrido diferentes estados. Ha estado en estado amarillo y, bueno, por el tiempo podría empeorar. Así que, si vuelve a nevar, están dispuestos para salir a quitar la nieve. El pueblo de manzanal, el puerto está todavía más alto, está más para allá. Lo que pasa es que no se ve con la niebla. Ahí es donde voy a comer yo. Hay nieve en el parking y en los jardines. Y, de momento, la carretera está bien. Sigue nevando. Pero, bueno, la autovía, como ves, había muchas quitas nieves. No se cerrará. Caen chispitas. No nieva mucho, con mucha intensidad. Seguro que ha nevado más estos días detrás. Pero está muy guapo todo. El otro día saqué ahí, la nieve que saqué fue el jardín ese. Del pueblo creo que es aquel, mira, manzanal. Se ven las casitas ahí arriba. Bueno, y como podéis ver en estas imágenes, la nieve también cayó en Fonsebadón, en la comarca de La Cabrera, llegó a Valencia de Don Juan y a la localidad de Astorda. Y el sábado 9 de marzo hizo trabajar a la Guardia Civil en la A6. ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.